La familia tiene un gran chanris. La familia tiene un gran chanris. ¡Buen día, teta! ¡Tengo un sistema de seguridad para que suba el real! ¡Gracias, caballero! ¡Nos va a dar una obra! ¡Tienes premios para instalarlo! ¡Aquí ve la cosa no me cuadra! ¡Tengo apuntes para la realidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Hace más fácil que lo que te pensaba! ¡Lo sabebe! ¡Más feto burro falso! ¡No has descubierto! ¡Pues te vendrás con yo! ¡Deis daré una nota de socorro para los niños chilmanos! ¡Preciso una armadura nueva! ¡Baisare a aprender dinero de tesoro! ¡Pero son las monedas! ¡No han quedado! ¡Pero ya se acabó un tesoro! ¡No es eso! ¡Que compras los conciertos! ¡Es hermoso! ¡Son las monedas! ¡No han quedado! ¡Pero ya se acabó un tesoro! ¡No han quedado! ¡Aquí veis! ¡Es guiista la princesa Luna! ¡Las cao por tu castillo! ¡Se los traba' gusta la mitad! ¡Marchar a! ¡Es una oficial a un castillo de Chiqui! ¡Hago la mismo! ¡Es una оружia! ¡Pero sí! ¡Es secreta! ¿Cómo la conoces? ¡Ah, chaquetón o cada uno! ¡Aquí nos trobarás más caja! ¡Espero que troben a mi anota! ¡Si no, soy perdida! ¡Mira, Asti y el una! ¡Hemos abierto la puerta y la sacamos! ¡Gracias, mensajes! ¡Ven con yo! ¡Séan yo, tesoro! ¡Nos lo meteremos en la pocha y nos mimos! ¡A mí más! ¡Que me acoge! ¡Que me dan los sacos con cada gusto! ¡A sol nos tienes! ¡Y a princesa no quedan cosas! ¡No! ¡Buen trabajo, mensajes! ¡Tos nombraremos caballeros de la mesa cuadrada! ¿Para qué vale eso? ¡No sé! ¡Lo caerá para la cuenta con los cantos de la mesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!